Ahí arrancando con la mejor de toda la música, ¿eh? ¡Llegó el Pili, eh! ¡Llegó el Pili! Arrancando, arrancando ahí, como si hizo... ¡Pobre Morosh! ¡Se lo dicen los garanteros! Ahí está, saludito. Ahí está, saludito, saludito muy grande ahí para toda la gente, por supuesto. Ahí está, estamos en vivo, ¿eh? ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo, estamos en vivo! Pasan 45, 45 minutitos de las 7 de la tarde. Estamos en vivo ahí en directo. ¿De qué hora, Pili? Estamos en 45 minutitos de las 7 de la tarde. Estaba ahí, está ahí. Saludito, saludito muy grande, ¿eh? Estamos en vivo ahí en directo para Radio Show Tropical Latina. Aunque sí aparece un mensajito, un mensajito de una colocación. Y si lo arrasa un portón, salgo volando, ¿eh? Más rápido que el camión del Circo Veracruz yendo con... Huyendo de la cana. Hay prioridades, por supuesto, que hay prioridades. Ahí está. Está visto ahí para Baltasar, ahí que nos está acompañando en esta tarde. Ahí todos, todos, todos los saluditos de esta tarde. ¡Pobre Morosh! Dice, por acá. Dice, por acá. ¡Hola, Pili! ¡Hola, Pili! ¿Cómo andás, genio? Dice, manda un saludito a todos los que se hacen los machitos. Y los galanes después vuelven con la ex, dejando de lado todo vestigio de dignidad y orgullo. Como Sciopi cuando tuvo que promocionar todas las actividades de Frigerio en la campaña 2023. Después de haberlo castigado varios, varios meses. ¡Hola, Pili Nicotegue! Ahí está el saludito para Pili Cotegue. Estamos escuchando todas las tardes. Dice, acá en la zona de Ruta 1, mientras esperamos la adenda del Pato. ¿Todavía la están esperando a la adenda? Linda, linda. No va a llegar, eh. Ahí está, dice, por acá. Linda, linda. Embocada nos pegó el amigo Urri Barri. Dice, pero igual nada, nada se compara con la embocada. Empernada, ensartada, abrochada, empomada y garchada que le pegaron desde la gestión de Pedro al Dentista Rojas con la instalación del local de Electrodoméstico. ¡Ese sí, ese sí, ese sí! ¡Qué pobre moro! ¡Nuestro amor dibujó un futuro! ¡Saludito, eh! ¡Hola, Pili! Dice, por acá. ¡Hola, Pili! Mandaron un saludito a Javier Silvestri. Dice que para la próxima... Ahí está. ¡Apareció de nuevo Silvestri! Dice que para la próxima va a ver si consigue anticipada en lo del Pata para volver... ¡Para no volver a quedar afuera! ¡Hola, Pili! Acá te escuchamos, dice... Te escuchamos todas las tardes ahí en Zona Norte mientras esperamos que Lenosa empiece con la obra de la nueva pileta, dice. ¿Vos tenés información de cuándo arranca eso? ¡Pobre moro! ¡Pobre moro! Hay que hacer un bingo, hay que hacer un bingo y empezar de a poco. Deprendés para empezar, dice, hacer los pozos de la pileta. ¡Pili! Si te enganchás, Pili, lo que venga. Ahí está, estamos para lo que sea, estamos para lo que sea. Hola, Pili, maestro. Acá te escuchamos mientras croteamos, dice. Mientras croteamos, pero con dignidad, dice. El otro día la canchereamos... El otro día, dice, la canchereamos que íbamos a pagar con tarjeta y pelamos, ¡si de creer! ¡Pobre moro! ¡Pobre moro! Ahí está el tábano, ¿eh? El tábano recibe, si de creer, sin ningún problema, ¿eh? Saludito a todas las chicas del tábano, ahí, a todos los chicos del tábano. ¡Pobre moro! Para nosotros, dice, era cómo pagar con American Express Gold, dice, aunque la sí de creer, aunque era, dice, no, aguante, aguante, la sí de creer, aunque no te toma, no te la toma, dice, ni la gitana que vende bolsa de residuos. Encima, el margen de crédito te dura menos que Pesini en la primer gestión de Galimberti. No queda otra que colar, se dice en Cáritas, para buscar ropa, para después venderla para comprar comida, ¿eh? Moda circular, Pili, moda circular. ¡Pobre, pobre moro! ¡Pobre, pobre morocho, realmente, estás tiradísimo! ¡No, no te puedo olvidar! Hola, Pili, hola, Pili, DJ, dice, ¿sabés qué grupo musical se escucha en la guardería municipal donde encintan, donde le encintan la jeta a los grises? ¡Qué tema! ¡Héroes del silencio! Aguanten la maestra muteadora, que no se dieron cuenta que para calmar a los pendejos, tranquilamente se les puede poner un cuarto de clona en la botellita de A. ¡Ah, ahí está saldito! Ahí, saludito a toda la gente ahí que se está comunicando, estamos en vivo, ¿eh? 49 minutitos, 49 minutitos en esta tarde en Radio Show Tropical Latina. Por supuesto, ahí que seguimos invitando a toda la gente para el próximo bingo, el domingo, domingo en la escuela, dominguito, ¿eh? Por supuesto. ¡Qué bárbaro! Domingo en la escuela, dominguito. ¡Música de Pili, va a ver o qué? Por supuesto que sí, la música de Pili Discotec, la animación de Bingo Bongo, ¿eh? Saludito ahí para Bingo Bongo. Dice que la está levantando con pala, ¿eh? Sí, sí, sí. Tremendo. Se va por su tercer iPhone. ¡Pobre Morosh! Ahora Pili Discotec, según la escala Poro Sarsa, vos sos del Chajarí A o del Chajarí B. ¡Manda un saludito, dice, por acá! ¡Manda un saludito a todos los que te escuchamos acá desde la zona de Colonia, ¿eh? Por suerte la señal de tu radio llega bien, bien lejos. Por suerte la señal de tu radio, dice, llega bien lejos como las multas de infracciones de tránsito de Noruega o Islandia que llegan, le llegan a Seba Móver. ¡Pobre Morosh! ¡Pobre Seba Móver! ¡Pobre Seba Móver! Saludito muy especial, saludito, por supuesto, para todos los que están escuchando. Ahí los invitamos, los invitamos a seguir con toda la programación. Ya saben, necesitan un portoncito ahí en Cielo Razo. No solamente hacemos música ahí, no solamente tenemos sonido, no solamente tenemos lo mejor de la música con Pili Cotec, sino que también te hacemos la reja al portón, Cielo Razo. ¡Pobre Morosh! Ahí está, bueno, lo que nunca antes había pasado en este programa, tenemos llamadito al aire, parece. ¡Adiós! A ver, ¿quién se comunica ahí al 15, 50, 10, 62? ¡Hola, hola, hola, hola! Hola, sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Cómo anda don Pili? Bueno, para mandar un saludo ahí a toda la gente. Ahí está, el saludito muy especial. Cuente, no, amigo, a ver qué está haciendo en esta tarde, está tomando algún matecito, está con la patrona. Sí, acá estamos tomando un matecito con la patrona. Ahí está, tomando un matecito con la patrona. Con la patrona ahí, ¿qué se cuenta ahí? ¿Para qué llama? ¿Cómo está el barrio? ¿Está lindo el barrio? Está lindo el barrio, sí. Ahí está, muy hablador el hombre, ¿eh? Bueno, ¿algún temita ahí en particular? ¿Algo, un temita que quiera escuchar ahí con la patrona? Sí, un temita, sí. ¿Algún tema de programación, dice, para la patrona? Ahí está, bueno, un saludito. ¿Para qué llamas? ¿Para qué mierda llamó? No, no dijo nada, repetía todo lo que yo dije, ¿eh? Si no te alcanza este amor, no me hagas daño. ADN, un tsunami de certezas, sin el más mínimo fundamento. Aguante, chacarí loco.